Está con nosotros el Dr. Riquaite. ¿Qué le gusta el cine? Sí, se me parece impactado con Chucky. Guarda con Chucky. Bueno, con el Dr. Riquaite vamos a hablar de los problemas de riñón. Hay varias preguntas, pero una de ellas está relacionada directamente a detectar el problema, la afección al riñón en etapas tempranas, ¿no? Como para tener menos problemas después. Esa es un poco la idea, ¿no? La recomendación, doctor. ¿Es así? Sí, vos me habías comentado que hablábamos de cómo llegar antes o cómo abordar el después. Claro. Porque también es indudable que estamos viendo cada vez gente mayor, como dicen los españoles, ¿no? Gente mayor con consulta renal. Es decir, estamos hablando de un segmento etario que está de alrededor de los 70, 80 años. Y que, bueno, que están en un estado de salud muy aceptable. Seguramente han pasado por algunas vicisitudes, como determinadas cirugías. Algunos también han sobrepasado situaciones como, por ejemplo, el cáncer. Que están todavía con un tratamiento muy mejorado de su diabetes en los años anteriores. Y, bueno, que están en condiciones muy aceptables. Y con una calidad de vida también aceptable. Pero que su creatinina se ha movido, que alguien le ha aconsejado de que vean al nefrólogo, que vean al especialista de riñón. Para, más que todo, ir controlando su evolución. La idea es controlar la situación. Generar algunas medidas generales respecto a la dieta. Con respecto al cumplimiento de la medicación. Y yo digo que siempre el nefrólogo ayuda a esta situación porque, digamos, la temática de la diálisis es una temática compleja. Entonces, a veces aparecemos como Chucky, ¿no? Es decir, esto no, o tratemos de evitarlo, ¿no? Es la realidad, es lo que se nos presenta. Tratemos de evitar la diálisis en la edad mayor. Y yo creo que podemos hacer mucho para eso. Es importante que el médico clínico esté muy atento a algunas señales que pueden estar indicando un problema renal en sus inicios. Y después, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, aquí puede estar pasando algo si es que el médico no nos deriva? Claro. Yo creo que, tú lo has dicho bien, hay mucha conciencia hoy a nivel de la atención clínica. Y de la atención de la medicina general, del médico de cabecera, respecto a la referencia precoz del paciente renal al nefrólogo. Con lo cual, es una gran ventaja para nosotros porque podemos tomar los casos en los periodos, ¿no es cierto?, iniciales. Y con respecto, ¿no es cierto?, a los pacientes, pensar que alguien que lleva 10 o 15 años de hipertensión, que le han diagnosticado algún tipo de afección cardíaca, que padece o tiene diabetes, que tiene una inversión del ritmo de orinar con mayor predisposición nocturna que diurna, que puede presentar algo de retención de líquidos. O, a veces, casos inexplicables de anemia, decir, ¿por qué está anémico este paciente? Aunque sea una moderada anemia, son indicios, ¿no es cierto?, que al mismo paciente lo pueden orientar a hacer una consulta precoz. De todas maneras, nosotros que atendemos en nuestra clínica, un grupo importante de gente que en consulta externa, este, viene del PAMI, uno ve que el número de consultas es alto. O sea que podemos dar respuesta a un número creciente de pacientes. Las... Renales mayores, ¿te vas a pedir? Te estoy diciendo 75, 80, o a veces 85 años. Y bueno, al fin y al cabo, no, no es así. Si no, que se trata de siempre de colaborar a una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Claro, definitivamente se ha extendido, ¿no?, la posibilidad que tenemos los humanos de vivir notablemente. Sí, ciertamente. Lo que creo que tenemos que acompañar a eso es haciendo alguna prevención con una calidad de vida, ¿no es cierto?, aceptable. Por eso, hoy creo que se justifican las intervenciones cardíacas en edad avanzada, por eso se justifican los tratamientos protésicos, ¿no es cierto? Hace algunas décadas... Claro, ¿tú te acuerdas del tema de la rodilla? Claro, con 60 años, ya está, no va a dar más nada. Si, si son milímetros, hasta ahora sí. Claro, entonces hoy hay otras alternativas que no dejan de tener, ¿no es cierto?, su estrés, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? El paciente dice, mire, vamos a hacer un recambio de rodilla o un recambio... Bueno, hay que acompañarlo, prepararlo, claro, pero significa, ¿no es cierto?, una perspectiva de vida con una calidad de vida, ¿no es cierto?, Muy diferente. Poder viajar, movilizarse, la autovalidez. Por eso creo que tanto la nefrología como son otras especialidades, la cardiología también, ¿no es cierto?, y la tecnología, están colaborando a mejorar la perspectiva de vida. Hoy, hoy hablar de una persona mayor, yo creo que hay que pensar seguramente de 75 por arriba, porque es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Doctor, hay serios problemas en este momento en los hospitales públicos en Santa Fe, con respecto a la internación en terapia, que no hay lugar, está como desbordado, ¿no?, todo. La pregunta, ¿en las clínicas privadas también está pasando? También está ocurriendo. También está ocurriendo. Sí, sí, está ocurriendo, por ejemplo, por un fenómeno estacional. Segundo, porque ha habido un rebrote, no rebrote, sino una incidencia muy alta. No lo digo esperada, no esperada, porque a veces hay cosas que se pueden esperar y cosas que ocurren. Lo cierto es que ya lo que se venía insinuando, que por los grupos centinelas están detectando una cantidad de gripe A en forma muy importante. No quiere decir que todos los virus de gripe A tengan la severidad que a veces hemos visto, pero que la gente esté alerta. Hay mucha demanda de enfermedades respiratorias, de enfermedades respiratorias graves, por eso están desbordados los servicios de terapia, tanto en el público como en el privado. Entonces, está a tiempo de vacunarse. Mire, si usted puede vacunarse, vacúnese, porque estamos en julio. Y la epidemia seguramente que hasta agosto se va a extender. La formación de anticuerpos para el virus de la gripe es muy rápida. Es decir, se adquiere en pocos días. Así que las vacunas que se hacen, se hacen, eso parece un concepto de la gente, se hacen con los virus del año anterior. Los que en el 2013 están circulando, en su mayoría fueron las que ya estuvieron en el 2012. Entonces, de alguna forma la vacuna del 2013, la que se ha hecho en el 2012, tiene un 80% de virus que son los que están en circulación ahora. Porque es como un reciclaje año a año. Por eso la vacunación antigripal se recomienda anualmente, anualmente, por la variación estacional que tiene el virus. Así que a vacunarse. Bueno, muy claro, doctor, como siempre, agradecerle la visita a nuestro programa. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.